Ingeniero, ¿entonces usted quiere que le pase la reunión para después? Sí, por favor, Melanie. No pueden cruzarse las citas. Necesito que me contactes al señor Gutiérrez. Hace rato no lo pude localizar. Muy importante. Ay, doctor, pero yo lo veo así como muy estresado. O sea, no merecemos masajes bien ricos. Melanie, tenemos que trabajar, ¿sí? Siéntate, por favor. No lo voy a aceptar, no como después. ¿Aló, amor? ¿Amor? Creo que se le marcó sin querer. Melanie, quería que te sentaras, ¿sí? Tienes que redactar esas cartas. Necesito que lo hagas rápido. Esos clientes son muy importantes, por favor. Ingeniero, lo conozco perfectamente. Y yo le puedo dar toda la atención que usted se merece como el hombre exitoso y atractivo que es. Mira, mejor revisa el celular, por favor. Un mensaje sin importancia. Y como le venía diciendo, doctor, lo veo muy tenso. Déjeme que lo ayude a desestresarse. Voy a llamar a mi esposa. Ya regreso. ¿Aló? Hola, amiga. ¿Estás en tu trabajo? Hola, amiga. Sí, estoy aquí en la cocina de mi jefe. ¿No te imaginas? ¿Qué cosa? La mosca morita de la mujer se va de viaje. Y voy a aprovechar para seducirlo. Sí, está guapo. Pero lo más importante es que tiene muchísimo dinero y ahora sí lo haré. Todo lo que yo quiera. Qué buen partido te has conseguido. ¿Te lo mereces? Claro que sí, amiga, me lo merezco. Porque es esa esposa bien insignificante, aburrida y pega. Obvio, amiga. Tú no tienes punto de comparación. Jamás, y menos con esa cosa. Ay, amiga, yo creo que ya viene. Ahorita te llamo y listo. Ay, me cuentas. Un besito. Chao. Chao, chao. Me parece muy raro no me contesta mi esposa. Aunque, pensándolo bien, yo también lo quiero todo contigo. ¿En serio? Yo lo quiero todo de ti. Tú me conoces mucho, ¿cierto? Tanto que sé que tu esposa se va de viaje. No te va a dejar suelito. Pero los dos podamos aprovechar eso. Te voy a tratar como un rey. Ok, ok. ¿Qué te parece si vamos a cenar? Me encantaría. ¿Sí? Listo. Dame un momento y les ya regreso. ¿Vale? Aló. Aló, Melanie. ¿Me podrías pasar a mi esposo, por favor? Que no me he podido contactar con él. Eso no se va a poder. Él está muy ocupado. Pásame a mi esposo, por favor. Y si no ha podido hablar con él es por algo, ¿no? Ingeniero Ingeniero, su esposa Ay, pero como me lo va a contestar si es su esposa Muy ocupado, listo, yo le digo Ya escuchaste, no quiero hablar contigo Que tengas un buen viaje, listo Saludos a los niños, chao Bueno, te diría que íbamos a ir a cenar, ¿cierto? Sí, mamita Esto es lo que vamos a comer ¿Qué es eso? Lo que es, mira Catún Y Esto era lo que comían un viejo de ellos cuando nos fuimos a vivir juntos Y sabes Cuando me enfermé gravemente Ella fue la única que estuvo ahí Tendiéndome Comprándome Todos los medicamentos Y amándome Incondicionalmente Yo recuerdo que Que yo le dije que se fuera Que me abandonara Porque ella no merecía su vida Pero no Ella siguió ahí A mi lado Apoyándome Ella es Ella es todo Pero bueno Ven, dame tu mano Dame tu mano Eso era lo que teníamos para un solo día Incluso para toda una semana Ella es Toda mi inspiración Ha sido todo el apoyo para ser Quien soy hoy en día Se lo merece todo No como tú Que no respetas Ni a mi matrimonio Y sabes qué Personas así no voy a tener en esta empresa Trabajú Trabajú Todo el día Mi amor Hace mucho tiempo estabas ahí Sí Y quería darte una sorpresa Pero la sorprendida fui yo Mi amor, yo te lo puedo explicar Sí, te lo puedo explicar Tranquilo, mi amor No me tienes que explicar nada Yo escuché toda la verdad Y no te voy a negar que sí me sorprendí Pero no esperaba menos de ti Por todos los años que hemos compartido juntos Por todo lo que nos hemos compartido, mi amor Yo realmente te amo Te amo muchísimo Y quiero pasar el resto de mi vida contigo Feliz aniversario, mi amor Ay, mi amor Para ti Qué sorpresa Está hermoso Sabes que también te amo mucho Mira Esto Mi amor Para ti Ay, es tan hermosa Feliz aniversario, mi cielo Te amo Te amo Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa Paso 7 Gracias por ver el video.